story time! bueno este story time realmente no es una story time de chisme así que si eres chismosa mejor scrollea nomás porque no sé si te va a interesar este vídeo pero bueno básicamente es que hay mucho más más que me han estado preguntando cómo es que destetea vera y cómo le quita el pañal así que este vídeo va a ser sobre el destete y el siguiente que voy a grabar va a ser sobre la despañalada hablemos del destete realmente en mi caso yo no lo hice de la noche a la mañana fue un proceso largo no es que tenga tampoco fechas exactas de en qué momento empecé a quitarle la teta y en qué momento termine de darle la teta porque calculo que han sido por lo menos unos cuatro o cinco meses empezamos de hecho primero dejando las tetas de la tarde o sea del día a todo esto mi hija le ha dado hasta los dos años seis o siete meses como les digo realmente no estoy exactamente segura del día en que dijimos ya se acabó bueno el hecho es que primero empecé con las de las del día y me ponía a jugar con ella le leía un cuento la jalaba al jardín a jugar la distraía básicamente o me ponía a trabajar entonces no sé y estaba jugando por otro lado pero en todo este tiempo de hecho también seguí dándole teta en la noche y apenas se despertaba en la mañanita y obviamente también en la madrugada que he hecho eran las que más me mataban porque seguía después de dos años y medio despertándome en la madrugada y estaba que ya no jalaba más en fin la cosa es que después de quitarle las del día empezamos a dejar las tetas de la madrugada entonces empecé haciendo en lugar de tres dos y después de dos tomas una sola toma y eventualmente ya cuando nos acostábamos les decía mi amor esta es la última de hoy día en la noche ya volvemos a tomar teta en la mañanita apenas haga el sol y entonces la pobre al inicio que esto sí fue como dos o tres semanas que me decía mamá ya salió el sol y señalaba a la ventana porque ya sabía claro y obviamente pues ya no le iba a decir que no entonces claramente ya había salido el sol le daba la teta luego eventualmente cuando dejó de pedirme la teta de la noche o sea de la madrugada seguí con la de la teta o sea la teta de la noche y la mañana más o menos en simultáneo porque empecé a decir mi amor ya vamos a tomar solamente la mañana y entonces eventualmente dejó de pedirme la teta también de la noche y empezó a dormir solamente conmigo arrullándola y eventualmente cuando ya puede solamente hacerla dormir en la cama sobándole la cabecita rascándole la espalda este yo me siempre me despertaba mucho más temprano que ella a las 6 de la mañana y entonces me paraba me iba a preparar el desayuno y ella seguía durmiendo en mi cama porque además hacemos colecho 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 o sea durmiendo juntas y entonces eventualmente un día pues simplemente ya no me pidió más teta y se despertó y nos abrazamos buenos días cantamos nuestras canciones buenos días y luego nos vamos a desayunar